No te pierdas este tataki de atún marinado en cítricos. Elaboramos la salsa para el marinado con aceite de oliva, salsa de soja, zumo de naranja, lima y jengibre. Marinamos nuestros lomos de atún previamente descongelado durante una hora en frigorífico. Por otro lado, elaboramos una salsa sencilla con aguacate, zumo de lima y sal. Reservamos y sacamos el atún de la marinada. Secamos bien como pelo absorbente, salpimentamos y pasamos por sésamo. Llevamos a una sartén o plancha muy caliente y tostamos entre 10 y 30 segundos por cada cara. Dejamos a temperar, loncheamos y presentamos con la salsa de aguacate a modo de base. Regamos con la marinada y a disfrutar.